Hola chicos y chicas, bienvenidos a la parte número 5 de la historia The Man in Room 1280 en el libro Bonnie Cole. La enfermera Ackerman dejó de lado su pasado, junto con la pregunta de quién era el niño y por qué estaba aquí. También encajó en rompecabezas de por qué era tan aterrador. Una cosa a la vez, se dijo a sí misma. Una vez más, tomó un vial. Sin embargo, antes de que sus dedos pudieran cerrarse a su alrededor, una sombra de tamaño infantil brilló frente a ella. A medida que pasaba, todos los frascos volaron de la cama y se precipitaron hacia el suelo, donde se rompieron en el impacto. La morfina se encharcaba inocuamente en las baldosas. El plan de la enfermera Thomas era simple, porque la enfermera Thomas era simple. Amante del cultivo de flores, de cocinar a su familia grandes cenas de engorde y de señalar versículos de la Biblia, la enfermera Thomas, Beatrice para sus amigos, se había convertido en enfermera porque también amaba a las personas. Simplemente las amaba. Ella quería servirles como pudiera. Estas verdades sobre la enfermera Thomas eran un poco contrarias a donde estaba actualmente y lo que estaba haciendo actualmente. En este momento, estaba parada fuera de la habitación 1280, sosteniendo una almohada que tenía la intención de usar como arma. Pero en realidad, los objetos de la enfermera Thomas eran todos congruentes, se dijo a sí misma. Lo que estaba a punto de hacer era un acto de amor. Un acto de amor tan puro y simple como ella. Beatrice estaba haciendo esto por la misma razón que hacía todo todos los días. Lo hacía para ayudar a la gente. La enfermera Thomas miró por encima del hombro. Estaba sola. El hecho de que estuviera haciendo esto para ayudar, no significaba que quisiera que la vieran haciéndolo. Nadie, aparte de la enfermera Ackerman y la enfermera Colton, parecía entender. Haciendo una pausa para decir una breve oración fuera de la habitación 1280, la enfermera Thomas abrazó la almohada y luego abrió la puerta. Ella agachó la cabeza tan pronto como estuvo en la habitación. Ella siempre hacía esto en la habitación 1280. Era una forma de ver lo suficientemente bien como para hacer lo que tenía que hacer sin tener que mirar demasiado de cerca lo que había en la cama. No quería mirar lo que había en la cama porque era la cosa más grotesca que había visto en su vida. Un macabro conglomerado de limos retorciéndose y escoria de marca de fuego, la masa de huesos y tejido en la forma de hombre en la cama, literalmente hizo arder los ojos de la enfermera Thomas, como si estuviera mirando un eclipse solar sin gafas de sol. Este efecto fue tan intenso que incluso había intentado usar gafas de sol en esta habitación para ver si ayudaban, lo cual no lo hacían. Respirando por la boca porque la enfermera Ackerman tenía razón, el olor era mucho peor que nunca, la enfermera Thomas se acercó a la cabecera de la cama. Apretando la almohada por última vez, la sostuvo con las dos manos frente a ella. Sabía que la enfermera Ackerman y la enfermera Colton pensaban que su idea de matar la cosa en esta cama era una tontería. Tal vez lo era. Pero a veces la solución más fácil era la mejor. La morfina no había funcionado, eso era seguro. La enfermera Thomas y sus compañeras enfermeras habían pasado una hora la noche anterior discutiendo sobre el niño que la enfermera Ackerman había visto. Tanto la enfermera Thomas como la enfermera Colton también lo habían visto. Incluso lograron que la enfermera Fremont admitiera que lo había visto. La enfermera Thomas no creía que la enfermera Fremont les hubiera contado todo sobre lo que había visto, pero les había dicho lo suficiente. Hoy temprano, la enfermera Thomas había escuchado a un par de camareros hablar sobre cómo la gente estaba viendo a un niño de cabello negro en todo el hospital. Un paciente, un tal Fao Huesos, juró verlo de pie junto a su cama en la noche. Eso fue suficiente para que no quisiera volver. El misterio del niño no estaba necesariamente relacionado con la habitación 1280. ¿O sí? Después de que la enfermera Fremont se fue a casa y después de entregar el ala del hospicio al turno oscilante, las tres enfermeras habían compartido café en la cafetería y discutieron la pregunta que era aún más importante que el niño. ¿Qué crees que era la sombra? La enfermera Thomas le había preguntado a la enfermera Ackerman mientras trataba de ignorar todos los olores de comida en la habitación. Tenía hambre y no podía esperar a llegar a casa para cocinar macarrones con queso y cazuela de frijoles verdes. Creo que fue eso, lo que sea que haya dentro de ese hombre. ¿Cómo salió? Preguntó la enfermera Thomas. ¡No puedo explicar ninguna parte de eso! La voz de la enfermera Ackerman era tan fuerte que sorprendió a varias enfermeras y médicos sentados cerca. Los tenedores retumbaron. Alguien dejó caer un vaso. Inmediatamente bajó la voz a un susurro. No importa. Lo que importa es que tenemos que intentarlo de nuevo. Fue entonces cuando la enfermera Thomas ofreció voluntariamente su pequeño plan casero. Asfixiaría al hombre en la habitación 1280 con una almohada. La enfermera Ackerman había querido volver a intentarlo con morfina. Pero la enfermera Thomas la convenció de que el hombre en la habitación 1280 o lo que fuera que estuviera dentro del hombre en la habitación 1280 estaría listo para eso. Necesitaban tomarlo por sorpresa. Así que aquí estaba. La noche anterior la enfermera Thomas había practicado. Había investigado un poco y descubrió que tardaba unos 3 minutos en asfixiar a alguien con una almohada. Tenía que averiguar si podía sostener una almohada con fuerza sobre algo durante tanto tiempo. O incluso más. Aprendiendo de la experiencia de la enfermera Ackerman, la enfermera Thomas pensó que si las dosis normalmente letales de morfina no mataban a la cosa, la asfixia también requeriría un esfuerzo adicional. La enfermera Thomas parecía acolchada, pero no lo estaba. Horas de cocina, limpieza, jardinería y costura le habían dado fuerza inesperada a la parte superior del cuerpo. La fuerza fue útil cuando hizo su experimento de almohada en una muñeca que había comprado para una sobrina. No tuvo problemas para sostener la almohada sobre la muñeca durante 7 minutos, aunque sus músculos estaban ardiendo un poco cuando terminó. Ella recibiría la fuerza que necesitaba ahora, estaba segura. La enfermera Thomas dio un paso hacia la cama. Hizo una pausa y escuchó. Pero no hubo risitas del tipo que la enfermera Ackerman había descrito. Aparentemente el niño no estaba cerca. Apretando su agarre sobre la almohada, la enfermera Thomas marchó hacia la cama y empujó con fuerza sobre la cara del hombre, o al menos sobre donde debería haber estado su cara. Los músculos de la enfermera Thomas estaban tensos, preparados y listos para cualquier cosa. Sin embargo, no pasó nada, al principio. Entonces la almohada comenzó a llenarse de sangre. Entró por el centro de la almohada y pronto comenzó a extenderse hacia afuera, filtrándose inexorablemente hacia los dedos de la enfermera Thomas. Pero ella no la soltó. Ella estaba enfocada en el resultado final. Después de 6 minutos y medio, el pitido constante del monitor, PIP, PIP, aceleró su ritmo. Entonces, gloria sea, después de otro minuto cambió al tono sostenido de una línea plana. ¡Lo estaba logrando! Solo unos segundos más deberían ser suficientes. La almohada estaba casi completamente saturada de sangre. Y ahora la enfermera Thomas notó que un líquido verde enfermizo también entraba por la almohada. Ella se retorció, pero siguió presionando. Fue entonces cuando una sombra se lanzó frente a la enfermera Thomas y le arrancó la almohada. Antes de que pudiera siquiera pensar en tratar de recuperarla, la almohada se rompió. Su contenido se expulsó a la habitación y sobre ella. Sangre pegajosa y olorosa entró en su boca y le subió por la nariz. El limo pútrido voló a sus ojos y trozos de tela y espuma se adhirieron a los fluidos que se deslizaron sobre su piel y se coagularon en su cabello. La enfermera Thomas no emitió ningún sonido, pero los monitores sí. Pasaron de un tono plano constante a un ritmo estable y uniforme. La enfermera Thomas se desmayó en medio del repugnante desorden en el suelo. Arthur se estaba frustrando. No solía frustrarse porque creía que el tiempo era universal, pero en ese momento parecía estar un poco fuera de lugar. Habían pasado cinco días desde que el hombre en la habitación 1280 había podido comunicarse con él. Desde entonces, Arthur había vuelto a ver al hombre todos los días, aunque solo se había quedado un par de horas cada vez. El resto del tiempo estuvo en el hospital. Estuvo en las oficinas de administración tratando de que alguien lo escuchara. ¿Qué daño podría hacer? Había dicho una y otra vez a al menos una docena de personas diferentes. Simplemente no podía entender por qué mover al hombre de la habitación 1280 era algo tan malo. O sobrevivía a la experiencia y obtenía lo que quería de su visita a Fazbear Entertainment o no lo haría. Y si no lo hacía, bueno, Arthur no pudo evitar pensar que sería una misericordia. La administración del hospital no estaba de acuerdo. También estaban distraídos. Parecía que todo el hospital estaba lleno de repetidos avistamientos de un pequeño niño de cabello oscuro con una máscara de cocodrilo. Decenas de personas habían visto al niño pero hasta ahora nadie había podido hablar con él. La policía había sido llamada para encontrar al niño y averiguar a dónde pertenecía pero ninguno de los oficiales lo vio. Cada vez que se veía al niño y los oficiales se apresuraban al lugar informado el niño se había ido antes de que llegaran los oficiales. Mientras tanto, los pacientes y el personal habían visto al niño en lugares de todo el hospital. Aparentemente, un conserje incluso lo vio en el sótano del hospital cerca de los generadores de respaldo. Por lo que la administración del hospital y la policía pudieron determinar a nadie le faltaba un niño que coincidiera con su descripción. Debido a que nadie había hablado con el niño y nadie había podido agarrarlo la gente ahora se preguntaba si era un fantasma. Un fantasma con una máscara de cocodrilo de todas las cosas. Pero eso no era asunto de Arthur. Tenía sus propios problemas que resolver. Y hoy se estaba tomando un respiro de discutir con el personal del hospital. Estaba almorzando con Mía. Aquí estoy. Dijo Mía mientras se abría paso a través de las mesas de picnic de madera en el área de comedor al aire libre de la cafetería. Las mesas estaban sobre adoquines de piedra rosada dentro de un patio más grande bordeado de macetas de piedra llenas de flores naranjas y amarillas. Media docena de juncos de ojos oscuros y un par de gorriones saltaban entre las flores. El sol había reafirmado su dominio sobre el cielo y estaba iluminando todos los colores joya del otoño convirtiendo los árboles que rodean el hospital de Dracles en obras maestras de rojos, amarillos y naranjas brillantes. Solo la brisa más débil hizo que las ramas de los árboles se balancearan y las hojas en el suelo jugaran. Era un día glorioso. La brillante presencia de Mia lo hizo aún mejor. Espero que no haya estado esperando mucho dijo Mia en absoluto. A decir verdad Arturo había estado aquí durante 25 minutos pero solo llegó 15 minutos tarde. También espero que no haya traído su almuerzo porque mi novio hizo estos increíbles sándwiches de provolone y carne en conserva. No es vegetariano ¿verdad? ¿O puede comer carne en conserva? ¿Es kosher o lo que sea? Arturo sonrió. No soy vegetariano dijo. Oh, bien respondió Mia. Sacó dos sándwiches gruesos de rollos de hoaggy ambos bien envueltos en plástico y le entregó uno. Entonces ¿Cómo le va con la administración? Preguntó tan pronto como tomó un bocado y lo lavó con un refresco. Nada bien admitió Arturo. Tomando el hecho de que se había encontrado con Mia todos los días que había estado en el hospital como una señal de aliento Arturo finalmente le dijo que estaba tratando de obtener permiso para sacar a un paciente del hospital a un lugar que el paciente había solicitado visitar. Mia había sorprendido a Arturo cuando respondió ¿El hombre en la habitación 1280? ¿Cómo lo supiste? Preguntó. Escuché a la enfermera Ackerman y a las demás hablar de él y me sorprendieron escuchando así que me hablaron de él. Todavía no lo he visto ni nada. Dicen que no estoy lista para eso. Creo que estoy más preparada de lo que ellas piensan que estoy pero como sea estoy muy ocupada. Tomo un bocado de sándwich. Tampoco estoy seguro de que estés lista dijo Arturo Odiaba la idea de que esta chica alegre tuviera que ver Pero espera eso no era muy amable ¿verdad? El hombre no podía evitar cómo se veía Arturo morudió su sándwich e inmediatamente supo por qué Mia estaba tan loca por su novio El hombre era un santo de sándwich Esto es increíble dijo ¿Cierto? Ella sonrió Ambos masticaron durante unos segundos Cuando Mia terminó de masticar dijo ¿El hombre en la habitación 1280 es tan malo? Arturo se encogió de hombros ¿También le has escuchado hablar de otras cosas? Dijo Mia ¿Quién? Preguntó La enfermera Ackerman y las demás Mia se quedó callada por un minuto así que Arturo la incitó ¿Qué otras cosas? Preguntó Mia se mordió el labio inferior luego agitó una mano No importa Tomó un trago de refresco ¿Ha oído hablar del niño ¿Verdad? Arturo se echó a reír ¿Cómo podría no hacerlo? ¿Todo el mundo habla de él? Lo vi dijo Mia ¿Estaba lardeando? ¿En serio? Al menos cuatro veces hasta ahora siempre usando esa máscara tonta Arturo se acomodó con su sándwich y escuchó a Mia describir al chico de cabello rizado con la sonrisa diabólica Tuvo que admitir una leve curiosidad por el niño El propio Arturo no lo había visto pero eso estaba bien ¿Sabe? dijo Mia ¿Podría usar al niño para su ventaja? ¿Cómo? Arturo no era fanático de usar a nadie y mucho menos a un niño pequeño pero pensó que también podría escuchar lo que Mia tenía que decir Encontró que su voz era tan reconfortante como uno de los hot todis que Peggy abría en una noche fría Bueno todo esto está causando una gran cantidad de papeleo para la gente en la administración Es una pesadilla documentar todos los avistamientos y coordinar con la policía estoy segura ¿Por qué no sugiere que va a seguirlo sin molestando a menos que lo dejen llevar al hombre a donde le quiere ir? Solía hacer eso cuando era niña Si sigue preguntando sigue molestando a la gente cuando están realmente ocupados eventualmente dicen que sí solo para deshacerse de usted Funcionaría las mil maravillas Ella se rió y mordió su sándwich Artur lo pensó por un segundo Esa no es una mala idea Mia sonrió Tenía un trozo de lechuga atrapado entre sus dos dientes frontales En ella era encantador La enfermera Colton tenía un plan que estaba segura que era mejor que los de la la enfermera Ackerman y la enfermera Thomas Tenía la ventaja de ser simple y sofisticado y también debería ser letal Esperaba Suponiendo que no se viera frustrada por la misteriosa sombra que había descarrillado en las acciones de sus compañeras conspiradoras Pero a diferencia de las de la enfermera Ackerman y la enfermera Thomas La enfermera Colton esperaba que la sombra interviniera Ella tenía un plan para detenerla La enfermera Thomas había estado enferma en la casa durante dos días Ni la enfermera Ackerman ni la enfermera Colton sabían si la enfermedad era física o psicológica Obviamente cualquiera que hubiera experimentado un monstruoso diluvio de fluidos corporales sucios como los que había empapado a la enfermera Thomas tenía derecho a ponerse un poco histérico El desmayo pareció una reacción apropiada La enfermera Colton no envidió a la enfermera Thomas en absoluto por escapar de la conciencia por un tiempo La enfermera Colton y la enfermera Ackerman habían sido enmascaradas vestidas y enguantadas cuando limpiaron la almohada detonada También se ponían alcanfor en los labios superiores para amortiguar los olores Sin embargo ambas habían retorcido repetidamente durante la hora que tomó limpiar la habitación y a la enfermera Thomas ¿Cuál era la sombra? Esa fue la discusión que las tres mujeres tuvieron en la casa de la enfermera Thomas la noche anterior Habían decidido que era una extensión de la cosa en la cama o lo que había dentro de la cosa en la cama Esta fue la razón por la que la enfermera Colton pensó que sabía qué hacer al respecto Ella tenía algo de experiencia con este tipo de cosas y se sentía bastante bien con su plan Mientras que la enfermera Ackerman estaba aislada de sus emociones y la enfermera Thomas estaba demasiado esclavizada de las suyas La enfermera Colton pensaba que era el equilibrio perfecto de corazón y cerebro Sentía y sentía profundamente sí pero también tenía una profundidad de razón de la que carecían las otras dos mujeres Ella tenía que tener este equilibrio La enfermera Colton había estado sola desde que tenía 16 años Cuando sus padres murieron la enfermera Colton había decidido renunciar al cuidado de crianza En cambio huyó Encontró a una mujer que hizo identificaciones falsas y consiguió un trabajo en un crucero Un trabajo que venía con alojamiento y comida gratis Con el tiempo había ahorrado lo suficiente para pagar la escuela de enfermería Ahora estaba aquí porque personas como ella perdieron personas como sus padres Era justo usar lo que ella sabía al respecto para ayudar a otros En su camino por el pasillo a la habitación 1280 la enfermera Colton vio al niño correr hacia el almacén Ella todavía no tenía idea de si él era real o sobrenatural Ella sospechaba de lo último pero si él era una especie de fantasma no sabía qué hacer con él y no sabía cómo hacer que se fuera Así que pensó que lidiaría con un misterio a la vez En la puerta de la habitación 1280 la enfermera Colton se detuvo y dejó la bolsa de mano que llevaba Mirando hacia atrás por el pasillo sacó aceite de eucalipto combinado con un aceite portador Ella puso un poco de la mezcla de aceite sobre su labio superior El fuerte aroma esperaba bloquearía el hedor despreciable en la habitación Después de una mirada más por el pasillo la enfermera Colton sacó una vela de pilar blanco liso de su bolso Entró en la habitación 1280 y dejó la vela Luego sacó otra vela y la colocó a un par de pasos de la primera Una tras otra sacó velas alrededor del perímetro del espacio Una vez que tuvo las velas en su lugar la enfermera Colton sacó un encendedor de su bolsa de la mano y metódicamente encendió cada vela Después de que se encendieron las velas la enfermera Colton cerró los ojos e imaginó expandir la luz de las velas hasta que llenó toda la habitación Luego se volvió y miró al hombre en la cama y dijo Esta habitación está llena de la luz del bien Ninguna sombra puede entrar o hacer daño aquí Se quedó muy quieta para asegurarse de que su intención era lo suficientemente fuerte Sí Se sintió bien La enfermera Colton creía en el poder de la intención y la voluntad humana Ambos la habían ayudado a sobrevivir a la pérdida de sus padres y a construir una vida con sus propios términos Ambos le servirían ahora Estaba segura de ello Bien Ya era hora La enfermera Colton dejó su bolso y miró al hombre en la cama A diferencia de la enfermera Thomas La enfermera Colton prefería enfrentar la fealdad de la vida de frente Sí Los huesos arruinados por el fuego del hombre y su interior casi calcificado la llenaron de repulsión pero ella podía manejarlo Ahora iba a liberar al mundo de eso La enfermera Colton sacó una jeringa No contenía ninguna droga Era una jeringa de aire Pensó que si la cosa en la cama podía respirar podía morir de una embolia de aire Inclinándose hacia adelante La enfermera Colton comenzó a inyectar el aire del puerto IV en el antebrazo de la cosa No tenía dudas de que tendría éxito porque sabía que estaba parada en un círculo protector Este círculo era tan fuerte que incluso si la sombra fuera lo que fuera estaba dentro del círculo cuando la proyectaba el círculo impediría que la sombra hiciera lo que quería hacer Cuando comenzó a presionar el émbolo de la jeringa su círculo de protección falló Lacerando el aire frente a la enfermera Colton una sombra barrió la jeringa La jeringa saltó de su mano girando solo una vez más antes de dispararse como una flecha hacia la garganta de la enfermera Colton Apuñalando profundamente en su piel justo por encima de la clavícula vibró enviando nerviosismo a través de su cuello In en la ropa o o o o Gracias por ver el video.